Raúl, Raúl, que analicemos este River, que le miramos las pecas, che, mirá que tiene peca por todo el lado, che, fíjate que tiene imperfecciones por acá, por allá, por acá, y sin embargo, y sin embargo sigue ganando, o sea, Arcucci me lo define como, che, me hace acordar al Boca de Bianchi, me hablan desde lo emocional, me hablan desde el contagio, fútbol políticamente no lo llena. Seba, yo te digo, llegas a un partido decisivo, juega bien, y gana, entonces yo creo que uno de los grandes méritos de Gallardo es que le saca el 120% a cada jugador que pone, y en ese aspecto es parecido a lo que hacía Bianchi con ellos, pero es parecido, pero guarda, porque si no, y Dani no lo ha hecho, incluso el Dani serio conocía yo antes, no lo ha hecho tampoco, digo, caemos en la etiqueta fácil, o sea, la Boca de Bianchi, juegan mejor que estos River, juegan mejor que estos River. Si no, el equipo no es compadre. O sea, a ver, iba y se le plantaba, iba, 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 a ver, iba y se le plantaba al Real Madrid. Y te puede ser algo, el River de Gallardo juega mejor que estos River también. Discutamos, discutamos, si querés, o emparentemos el liderazgo como entrenadores. Nada más que eso. No es equipo, o sea, Boca fue y se le plantó al Real Madrid, y este River casi se comenzó con el Barcelona. Estamos dando por sentado, estamos dando por sentado, es pregunta. Las claves. ¿El River jugó mal el segundo tiempo? No, 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 River jugó bien, River jugó bien el segundo tiempo. ¿Quién dijo que jugó mal? Perdón, River jugó sin Alario, ¿eh? Sin Alario. Sí, ¿por quién entró por Alario? Mora. ¿Y quién fue la figura de Cancha? Es suplente, Mora. Está bien, pero fue la figura de Cancha. Preguntale a Rasi si Mora es titular del último semana. Es suplente, Mora. Mira que se jugó Alario. Emi, no estoy hablando de... Y se lesionó a Olivera, que es el 3, jugó Montilla que es central, ¿eh? No estoy hablando ni de características ni de potencial. Lo que estoy diciendo es que si vos tomás como un defecto o un disvalor que no haya tenido Alario, te digo que te lo replacó con la figura de la Cancha. Entonces, de ese lugar, cuando vos lo pones en el contexto de todo el equipo, River no perdió. Pero pará, pará, pará. Mano a mano, vos tenés Alario a Mora, Cholo. En la previa. Pero vos tenés que... Pero estamos haciendo análisis posterior. Va con Alario. No importa, no importa. Pero pará, yo te estoy haciendo análisis posterior, ¿entendés? O sea, se te cayó este, pero el que entró fue la figura de Cancha. River no perdió con Mora. Vamos a un mérito del entrenador, en este caso de Gallardo, en el caso de Mora. ¿Cómo está Mora anímicamente, sabiendo que no es titular ahora? ¿Está mal anímicamente? ¿Cómo lo tiene Gallardo? Lo tiene bien, lo tiene bien. Bueno, eso es un mérito del entrenador. Esos son los pequeños detalles que hace Alarán en el entrenador. Eso mismo se le destacaba a Bianchi. Que los suplentes jugaban... No lo quise decir más, porque si no parece que estoy con un solo concepto. Los suplentes jugaban y estaban con un ánimo igual a los tipos que jugaban. Tenés que mantener bien a los que no juegan, dicen los viejos técnicos. Porque los que juegan están contentos per se. ¿Jugás inteligente el jugador? Bueno, pero lo tenés que tener. Bueno, pero tenés que tener contento. Sí, lo tenés que tener. El jugador tiene que ser inteligente el jugador de fútbol. Hoy tenemos un concepto del cual, si no jugás, el técnico es malo. Rompete para ver si el técnico... Y mora... A ver, es fácil echarle la culpa a un técnico. El jugador que está afuera también se tiene que romper para jugar y comerle el hígado al que está adentro. A ver, no caigamos en siempre lo bueno del técnico que los tiene bien. Sí, el técnico lo tiene que tener bien en qué sentido. Hablar un poquito, todo. Pero vos, si llegás tarde, si no corré, si te tiran un pase, ¿qué pasa? No jugás. Entonces también es mérito del jugador que juegue. Y también es mérito del jugador que esté bien. Pero también es mérito... No hay que confundir cuando uno dice estas cosas, porque los chicos de hoy quizás confunden. Siempre la culpa tiene el técnico. Y no, no es la culpa siempre del técnico. A ver, es la culpa del jugador. Es la culpa que hay que romperse para jugar. Hay un valor que dentro del equipo, dentro de lo que es la estructura del equipo de River, hay un valor que no me gustaría olvidarme. Para sostener esto que marcamos como el espíritu, como el ganar, si querés, por costumbre. Que son para mí dos pilares fundamentales desde lo anímico, pero respaldados en lo futbolístico. Maidana y Poncio son dos jugadores que no hay y no abundan en otro, por lo menos en Boca. Y en otros equipos. ¿Por qué le dieron la cara de Gallardo cuando mete gol mina? De alivio. ¿Cómo había jugado mina? Por mina. Horrible. Por mina, sí. Mal. Porque gana confianza. Claro, le sirve más a mina que arriba. ¿No te gustó esto que dije? Sí, pero ¿qué crees que ha ganado? No, no, porque lo que te digo es que hay dos tipos que sostienen una estructura. Cuando Raúl habla de los caudillos, vos me hablás de mina también. ¿Vos caudillos? Sí, me metí el gol de cabeza. Cuando Raúl habla... El rey Arturo. Trozolo, no marca a nadie, no marca en zona. Pero digo, hay dos tipos que sostienen desde lo espiritual adentro de la cancha. Más allá del técnico. Puncio, juega igual acá. Y desde lo futbolístico. Está bien, eso es cierto. Ahora, yo te digo... Mirá, miren la cara de Gallardo. Miren la cara de Gallardo. El de mina. El rey Arturo. La cara de Gallardo. Es una cara de satisfacción. Claro, me decís, ¿qué quiere que cara tenga que meter el gol de... No, pero lo seguí también el de Driuzzi. Ahí está. Menos mal, hijo. No, no, no. ¿Sabés qué tiene? ¿Sabés por qué? Justamente porque le veníamos marcando de Gallardo de cómo lee más allá el resultado. Nosotros muchas veces... A ver, está buenísimo ganar. Todos queremos ganar. Pero a veces... Es una obviedad. ¿Entendés? Es una obviedad. Lo que pasa es que a veces obnubila. Entonces, el que gana hace todo bien. Gallardo, afortunadamente para River, se da cuenta que no. Entonces, sabe que Mina todavía no le respondió a River más allá de un gol. Y sabe que pese a haber ganado la Copa Argentina, que pese a que va a jugar el sábado otra final, que River no volvió a ser nunca. Mutó, varió, potenció futbolistas y se fueron. Nunca le otorvió seis meses. Entonces, Gallardo nos lo dice y nosotros no queremos escucharlo. No, no, decimos, gana. ¿Cómo? River no maravilla. ¿Sí gana? ¿Quién dijo gana? Jugó de otro modo. Cambió la piel. Lo cual no implica que juegue mal. ¿Cambió el jugador? Acá me llamó gustos. A ver, pará. Por una vez, mirá. Después de dos años vamos a coincidir. No lo puedo creer. Acaba de decirlo. Si no estuviste los dos años. Pero por eso. Me creí que habías evolucionado. Pero nadie está diciendo que jugó mal. Yo digo, justamente lo que estoy diciendo es que River, cambiando su forma de juego. Si yo me quiero quedar con un River, el que me gustaba era de los primeros seis meses. A mí me encantaba el River de los primeros seis meses de Gallardo. Me encantaba. Pero el gusto es irrelevante. Ah, mirá cómo cayó el Chavo. No, no. Pero el gusto es irrelevante. Lo que te estoy diciendo es que, al contrario, el enorme mérito fue. Se fue quedando sin recursos. Le cambiaron el recurso. Le hicieron una defensa de nuevo. Le hicieron una defensa. El primer River ese que a vos te gusta. Sí, me encanta. Los primeros seis meses. El primer campeonato local y terminó ganando la Sudamericana. Nunca jugó como River jugó contra Cruzeiro en Belo Horizonte. Que ganó 3 a 0 para dar vuelta un 0-1 acá. Sí, pero es que estoy diciendo. Y jugó con solidez. Como a vos no te gusta. Sólido, marcando atrás. El River que juega en el Monumental poniéndolo a Poncio adelante de Craneviter. Ese River. Vos me decís, ¿te gusta ese River? ¿Qué importa si me gusta? Me encanta. Jugó bien. Porque eso es jugar, entender un partido. Ver bien un partido. Bienvenido. Bienvenido a casa. Pero qué bienvenido. Yo no bajé ninguna bandera. Es eso. Pero no. No, pero me has entendido alguna cosa. Yo me jugué bien de mucha manera. Muy relevante del gusto. Claro. Pero jugó bien. Jugó bien. Y River normalmente juega bien. No muerdas el cebo. Vos sabés que hay muchas cucarachitas en esta época. Es un tramposo. El chavo es un tramposo. Es como una caseta. Los cucarachas van, muerden. Lo estás llevando al cebo. Un clásico. Qué lindo. Espere. No muerdas el cebo. No es trampa. Yo sostengo hace muchos años que se puede jugar bien de mucha manera. Ustedes me dicen que no. Pará, pará. Me alegro. Bienvenido. Perfecto. Al país normal. Perfecto. Pero hiciste una trampa. ¿Cuál? Varias. Varias. Y además una enorme contradicción en tu propio discurso. Otra vez. Ahí va, ahí va. No importa. Se dedica a buscar contradicciones. Lo que te digo es esto. Estamos hablando de un River de una Copa Sudamericana contra un River de una Copa Libertadores. O sea, una Copa es más de un partido. ¿Sí? Entonces vos agarraste solamente un partido. Yo te pregunto. ¿Qué River? Olvidaste del gusto de Arcucci, el gusto mío y de quien fuera. ¿Qué River jugó mejor con continuidad en el juego? Exacto. En la totalidad de la Copa. ¿De la Copa Sudamericana o de la Copa Libertadores? El de Piculichi. Listo, gracias. Era lo único que quería decir. Entonces tiene razón Arcucci. Que el que jugaba mejor, no importa el gusto de él. Te agarré, te agarré. Ahora, esperá, para mí. Ahora, este jugando como la mona le gana a todos igual. No, no, pero la mona no. Me van a hacer trampa a ustedes. Porque la Copa Libertadores se cortó en el medio y a la vuelta vino Alario, vino Viudés, se fue Teo Gutiérrez, se fue Arias Rojas. Pero River tuvo que salir con otro equipo y otro jugador a ganar a Libertadores. Y la ganó igual y jugando igual. Ese es el mérito. Perdón, y con este equipo, que no sé de quién es ya, que es el de Gallardo, ¿no? Sí, siempre de Gallardo. No sé cuál es, porque tampoco voy a poner a Alessandro como la... ¿Qué será? El de Alario, no sé qué. Con este equipo ganó la Copa Argentina y se metió en la Copa Libertadores. Siempre está Poncio. Siempre está Poncio. La vida es eso que pasa, pero es Poncio. Ahora, yo creo que a River le falta, futbolísticamente, bien, futbolísticamente, alguien que te rompa el molde, un salto de calidad. ¿Quiere decir que no la tenga? Difícil, ¿eh? De compacto, de duro. Claro, y Seba, ¿quién es el primero que te dice eso? Gallardo, ¿y los dirigentes de River? Si el Pinto no le da la mano en el partido con Boca, te quiero ver a ver de qué estamos hablando. Pará, ¿y si lo echan a Alario a la Copa Libertadores? ¿Y qué estamos hablando? ¿Y ahí de qué analizamos? Si lo echan a Alario a la Copa Libertadores... Chavo, pero vos me enseñaste que si mi abuelo usara Pantanillo, sería mi abuelo. Pero, nada, siempre se me ocurrió eso. Claro. Hice una especulación. Pero me enseñaste vos eso. Sí, sí, si mi abuela tuviera Pantanillo, sería mi abuelo. ¿Quién me jugó bien en el segundo tiempo? ¿Quién dijo que jugó mal? Perdón, River jugó sin Alario, ¿eh? ¿Sin Alario? ¿Quién dijo que jugó mal? Sí, ¿por quién entró por Alario? Mora. ¿Y quién fue la figura de Cancha? Es suplente, Mora. ¿Está bien, pero fue la figura de Cancha? Preguntale a Ransi si Mora es titular de la última semana. Sí, pero es suplente, Mora. Mirá que se jugó a Alario. A ver, por favor. Emi, no estoy hablando... Y seleccionó a Olivera, que es el 3, jugó Montiel y Central, ¿eh? No estoy hablando ni de características ni de potencial. Lo que estoy diciendo es que si vos tomás como un defecto o un disvalor que no hayas tenido a Alario, te digo que te lo reemplazó con la figura de Cancha. Entonces, de ese lugar, cuando vos lo pones en el contexto de todo el equipo, River no perdió. Pero pará, pará, pará. Mano a mano, vos tenés a Alario y a Mora, Cholo. En la previa. Pero sí, pero vos tenés que... Pero estamos haciendo análisis posterior. Pero pará, yo te haciendo análisis posterior, ¿entendés? O sea, se te cayó este, pero el que entró fue la figura de Cancha. River no perdió con Mora. Vamos a un mérito del entrenador, en este caso de Gallardo, en el caso de Mora. ¿Cómo está Mora anímicamente, sabiendo que no es titular ahora? ¿Está mal anímicamente? ¿Cómo lo tiene Gallardo? Lo tiene bien, lo tiene bien. Bueno, eso es un mérito del entrenador. Esos son los pequeños detalles que hace a los grandes entrenadores. Eso mismo se le destacaba a Bianchi, que los suplentes jugaban... No lo quise decir más porque si no parece que estoy con un solo concepto. Los suplentes jugaban y estaban con un ánimo igual a los tipos que jugaban. Tienen que mantener bien lo que no juegan, dicen los viejos técnicos, porque los que juegan están contentos per se. ¿Jugó ese inteligente el jugador? Bueno, pero lo tenés que tener. Bueno, pero... ¿Cómo había jugado Mina? Por Mina. Horrible. Por Mina, sí. Mal. Porque gana confianza con eso. Claro, le sirve más a Mina que arriba. ¿No te gustó esto que dije? Sí, pero ¿qué querés que haganero? No, no, porque lo que te digo es que hay dos tipos que sostienen una estructura. Cuando Raúl habla de los caudillos, vos me hablás de Mina también. ¿Vos caudillos? Sí, me metió el gol de cabeza. Cuando Raúl habla... El Rey Arturo. Tros solo, no marca a nadie, no marca en zona. Pero digo, hay dos tipos que sostienen desde lo espiritual adentro de la cancha, más allá del técnico. Y de los futbolísticos. Está bien, eso es cierto. Ahora, yo te digo. Mirá, viene la cara de Gallardo. Viene la cara de Gallardo. Gol de Mina. El Rey Arturo. La cara de Gallardo. Es una cara de satisfacción. Claro, me decís, ¿qué quiere que cara tenga que meter el gol de... No, porque lo seguí también el de Driuzzi. Ahí está. Menos mal, viejo. Menos mal. ¿Sabés qué tiene? ¿Sabés por qué? Justamente porque le veníamos marcando a Gallardo de cómo lee más allá el resultado. Nosotros muchas veces... A ver, está buenísimo ganar. Todos queremos ganar, pero a veces... Es una obviedad. ¿Entendés? Es una obviedad. Lo que pasa es que a veces obnubila. Entonces, el que gana hace todo bien. Gallardo, afortunadamente para River, se da cuenta que no. Entonces, sabe que Mina todavía no le respondió a River más allá de un gol. Y sabe que pese a haber ganado la Copa Argentina, que pese a que va a jugar el sábado otra final, que River no volvió a ser nunca. Mutó, varió, potenció futbolistas y se fueron. Nunca le ha tenido seis meses. Entonces, Gallardo nos lo dice y nosotros no queremos escucharlo. No, no. Dicimos, gana. ¿Cómo? River no me lo dice. Sí, gana. ¿Quién dijo gana? Jugó de otro modo. Cambió la piel. Lo cual no implica que juegue mal. Cambió los jugadores. Acá me llamó gustos. A ver, pará. Por una vez, espera. Después de dos años vamos a coincidir. No lo puedo creer. Si no estuviste los dos años. Pero por eso. Me creí que habías evolucionado. Estuviste jugando a encantar. Pero nadie está diciendo que jugó mal. Yo digo, justamente, lo que estoy diciendo es que River, cambiando su forma mejor. No, pero a usted no le gusta. Pará, pará. Si yo me quiero quedar con un River, el que me gustaba era de los primeros seis meses. A mí me encantaba el River de los primeros seis meses de Gallardo. Me encantaba. Sin embargo, el de Klanemiter y Ponce te ganó la Copa Libertadores. Ah, mirá cómo cayó el Chavo. No, no. Pero el gusto es irrelevante. Lo que te estoy diciendo es que, al contrario, el enorme mérito fue, se fue quedando sin recursos, le cambiaron recursos, le hicieron una defensa de nuevo. Dani, dale, esperá. Hace un punto, hace un punto. El primer River ese que vos te gusta. Sí, me encanta. Dice, el primer campeonato local y terminó ganando la Sudamericana. Nunca jugó como River jugó contra Cruzeiro en Belo Horizonte, que ganó tres a cero para dar vuelta un 0-1 acá. Sí, pero es que estoy diciendo. Y jugó con solidez. Como a vos no te gusta, sólido, marcando atrás. El River que juega en el Monumental poniéndolo a Poncio adelante de Klanemiter. Lo tenés que tener contento. Sí, lo tenés que tener contento. El jugador tiene que ser inteligente, el jugador de fútbol. Hoy tenemos un concepto del cual, si no jugás, el técnico es malo. No, rompete para ver si el técnico es malo. Y Mora lo tenés que aprovechar. A ver, es fácil echarle la culpa a un técnico. El jugador que está afuera también se tiene que romper para jugar y comerle el hígado al que está adentro. A ver, no caigamos en siempre lo bueno del técnico que los tiene bien. Sí, el técnico los tiene que tener bien. ¿En qué sentido? Hablar un poquito y todo. Pero vos, si llegás tarde, si no corres, si te tiran un pase, ¿qué pasa? No jugás. Entonces también es mérito del jugador que juegue. Y también es mérito del jugador que esté bien. No hay que confundir, cuando uno dice estas cosas, porque los chicos de hoy quizás confunden. Siempre la culpa tiene el técnico. Y no, no es la culpa siempre del técnico. A veces es la culpa del jugador. El jugador tiene que romperse para jugar. Hay un valor que, dentro del equipo, dentro de lo que es la estructura del equipo de River, hay un valor que no me gustaría olvidarme, para sostener esto que marcamos como el espíritu, como el ganar, si querés, por costumbre, que son para mí dos pilares fundamentales desde lo anímico, pero respaldados en lo futbolístico. Maidana y Poncio son dos jugadores que no hay y no abundan en otros, por lo menos en Boca. Y en otros equipos. Caudillo, los dos. ¿Ustedes tienen la cara de Gallardo cuando mete gol en Mina? De alivio. De alivio. Se lo dice para el mismo. Que analicemos este River, que le miramos las pecas, che, mirá que tiene peca por todo el lado, che, fíjate que tiene imperfecciones por acá, por allá, por acá. Y sin embargo, y sin embargo sigue ganando. O sea, y Arcucci me lo define como, che, me hace acordar al Boca de Bianchi, tenía, me hablan desde lo emocional, me hablan desde lo... Del contagio. Desde el contagio. Del contagio. Claro, pero, Juntos políticamente no los llena. Pero, yo te digo, llegas a un partido decisivo. Juega bien, y gana. Entonces, yo creo que uno de los grandes méritos de Gallardo, es que le saca el 120% a cada jugador que pone. Y en ese aspecto es parecido a lo que hacía Bianchi con ellos. Sí, es parecido, pero guarda, porque si no, y Dani no lo ha hecho, incluso el Dani Serio, conocía yo antes, no lo ha hecho tampoco. Digo, caemos en la etiqueta fácil. O sea, la Boca de Bianchi, jugaban mejor que estos River, jugaban mejor que estos River. Si no, el equipo no es comparable. A ver, iba y se le planteaba, iba, 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 iba y se le planteaba al Real Madrid. No, pero está bien. El River de Gallardo juega mejor que estos River también. Discutamos, discutamos, si querés, o emparentemos el liderazgo como entrenadores. Nada más que eso. No, no es equipo. O sea, Boca fue y se le planteó al Real Madrid. Y este River casi 5,6 con Barcelona. Estamos dando por sentado, estamos dando por sentado, es pregunta. Las claves. ¿River jugó mal el segundo tiempo? No, no jugó tan mal el segundo tiempo. ¿River jugó mal el segundo tiempo? ¿River jugó mal el segundo tiempo? ¿River jugó mal el segundo tiempo?